Pues hay una cantidad de detenidos después de que se desató la guerra contra el narco en México. Sorprendente. Si nos ponemos a hacer cuentas, nos llenamos de sorpresa de ver que a pesar de todas esas detenciones y que las cárceles están repletas de narcotraficantes, no pasa nada. En el comercio continúa el éxito, en las transacciones internacionales continúan expandiéndose. Cada vez manejas en ese sistema mucho más ingresos, son más valiosos sus tesoros. Pero miren, como parte de la estrategia para combatir a los carteles, en 11 años la Procuraduría ha detenido y puesto a disposición a 11.600 integrantes de las principales organizaciones. Al arrancar la guerra contra el narco, cosa que le debemos a Felipe Calderón, se enfocaron a dos grupos, el cartel del Golfo y los Zetas, que eran los más violentos. De acuerdo con datos, el cartel del Golfo tiene ya 3.300 integrantes detenidos por la autoridad. Los Zetas, la banda más sanguinaria, 2.800. Se enfocaron a desmantelar la estructura de la familia michoacana y de acuerdo con información oficial, ocupa el tercer lugar con 1.420 detenidos hasta junio de 2017. El cartel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán comenzaba a extenderse en gran parte de las cinco regiones del país. El reporte indica que el cartel de Sinaloa tiene consignados a 1.100 personas. Hoy, quien lleva el liderazgo de la organización son los hijos de Guzmán Loera, junto con el Mayo Zambada, y según las autoridades, Rafael Caro Quintero, también tiene un papel preponderante. Los caballeros templarios, que operaban principalmente en tierra caliente de Michoacán, parte del Estado de México y Guerrero, han sido detenidos 714. Por otra parte, los de Carrillo Fuentes, conocido como Cartel de Juárez, se han detenido a 510 integrantes, entre ellos Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy. En su tiempo, fue una de las organizaciones más poderosas. El llamado Cartel de Tijuana de los Arellano Félix ha sido prácticamente desmantelado. Sin embargo, todavía opera en Baja California. La PGR señala que 500 de sus integrantes han sido detenidos. Y el cartel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio, Ceguera, Cervantes, el Mencho, es la banda con menos detenidos. Pero sí hay 370. Todos estos están en proceso, en la cárcel, pero no se nota. No, mira, por un lado, aunque estén presos, no terminan sus actividades, porque sabemos que muchas veces siguen dando órdenes o manejando asuntos desde prisión. Eso por un lado. Y hemos visto que tienen ya tan buena organización que aunque detengan a un cabecilla, sigue funcionando la empresa. siguen, o incluso hasta peor, porque se vuelven más células y eso hace que en vez de perseguir a una organización, tengas que perseguir a más. ¿Y por qué no ponemos en sus manos al gobierno y nuestras instituciones y empresas oficiales han demostrado excelente estrategia? Bueno, pues, claro que estrategia para el mal, capacidad para el mal, de ninguna manera implica que sean capaces de administrar algo en lo que no van a ser una fortuna incalculable. Entonces, es muy relativo eso. Y lo que pasa es que los anteriores, los que iniciaron todo, tenían una cierta mentalidad, había entre ellos un cierto trato un poco más humano, caballeroso entre ellos y cada vez suben más gente loca, es decir, gente capaz de cosas horrendas que antes no veíamos. Entonces, estamos viendo no solo un relevo generacional en edad, sino en brutalidad. Y es lo que causa la muerte de tantos civiles que nada tienen que ver. Yo creo que los números nos lo explican. Más o menos así. Son 11 mil. ¿Quiere decir que cada día el mercado está más peleado? Bueno, pelear por una plaza para yo entrar, es una imaginación, para yo entrar a los caballeros templarios tengo que pelearme ya no con 10, tengo que pelearme con 100. Entonces, tengo que ser más brutal, tengo que ser más sádico, tengo que tener una serie de requisitos que ya no tienen los demás. Luego, ¿esto quiere decir que están reclutando más gente que la Policía Federal? O que la PGR o que el Ejército, quiere decir que los ejércitos están mejor constituidos en número, solo en número. Ya no digamos en dinero y en armamento. ¿Y en armamento? Por eso en dinero y en armamento. Ya no digamos, porque tienen acceso al doble de presupuesto en mercados que estamos viendo mundiales. Sí, ahora, 11.600 parecen ser muchos, pero si son 200.000 en total, es insignificante. O sea, si las jerarquías en cada pueblo, en cada región, alcanzan a 200.000 personas, esto no es nada. Pues estamos hablando de la balkanización, que es muy grave, eso es lo peor que le estamos haciendo al crimen organizado. No se trata de ponerlos a dirigir instituciones porque no lo harían bien, son criminales. Claro. Lo hacen por dinero y lo hacen con unas leyes que ellos establecen. Pero si los empezamos a subdividir en grupos, por eso se vuelven tan salvajes, porque pierden el contacto con el narco de Colombia, con el proveedor de Estados Unidos. Y entonces dicen, ¿a qué nos dedicamos? Pues a lo que sea. Y estamos aquí y estamos locos. Si son tan buenos, ¿por qué no los utilizamos para el bien? Porque son buenos en ese mercado. Porque es imposible. No se puede. En Francia, el principal delincuente fue llamado por las autoridades, fue el que impuso la identificación por huellas dactilares y así empezaron sus policías. Pero fue llamado para combatir a los demás malos, no fueron llamados los malos. Aquí lo que hace falta es la inteligencia. Lo que estamos viendo es que no está funcionando. Lo que están haciendo no está funcionando. Nosotros tuvimos también a uno muy brillante, delincuente también, pero para que la cuña apriete. El negro durazo mantenía acallados a los criminales y cuando llegó una bandota de colombianos, primero la permitió en sus actividades. Luego le despojó de todo y luego como en el circo romano, ¿no? Un ademán para darles baje y terminaron en una lumbrera. Sí. Era Vidoc el nombre del francés el que inventa sistemas ya científicos para combatir el crimen y llevar un registro de los criminales e identificarlos sin duda alguna y todo eso es, claro, un gran avance, pero ¿dónde conseguimos un Vidoc aquí?